Siempre que las personas se comportan de manera irrazonable, piensan que los espíritus se han apoderado de ellas. Por eso nunca se arreglan. Lo primero que necesitas ver es esto. No sabes dónde está, pero se porta mal todo el tiempo, no es así. Si ves esto, los momentos de horror disminuirán por sí solos. Tú no tienes que hacer nada. Me gustaría preguntar cómo se puede lidiar con el ego. Especialmente alguien del mundo occidental. ¿El de otra persona o el tuyo? ¿El de otra persona o el tuyo? El mío y el de los demás. ¿Cómo podrías superarlo y tratar de ser un buen yogui? Gracias. Oh, es un momento. ¿Podemos encargarnos de él? Si me muestras dónde está, le dispararé de inmediato. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo sabes que está ahí? En el comportamiento. Tal vez solo eres desagradable. De hecho, no lo sé. No. Mira. Esto es así. Siempre que te comportas de una manera agradable... ¿Cómo te llamas? ¿Vayan? 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 Bien. Siempre que te comportas de una manera agradable... Tú eres Vayan. Siempre que te comportas de una manera desagradable... Es el Señor Ego. Es una forma segura de engañarte a ti misma por el resto de tu vida. Solo tienes que ver... Esto es Isha Yoga. Solo tienes que ver... Si eres agradable, eres tú. Si eres desagradable, eres tú. Si ves esto, no te gustaría la parte desagradable de quien eres. Te harías cargo de ella. No hay nada que hacerse cargo. ¿Eres desagradable en este momento? No. Solo tienes que quedarte así. Eso es todo. No se necesita nada. Solo se necesita respirar libremente. Eso es todo para ser agradable. ¿Se necesita alguna otra materia prima para volverse agradable? No, no. No, solo oxígeno. Eso es todo. Solo cuando el oxígeno escasea, puedes volverte... Tu cuerpo puede volverse desagradable. De lo contrario, puedes sentarte aquí y morir agradablemente. Ya sabes. En serio, dime. ¿Qué otro ingrediente necesitas para ser agradable? Ninguno. No, es solo porque piensas que hay... Alguna otra identidad que te hace desagradable, como el ego. Es como decir, estoy poseída. Siempre que las personas se comportan de manera irrazonable, piensan que los espíritus se han apoderado de ellas. No. Ellas no quieren ver que son personas irrazonables. Es por eso que nunca se mejoran. Es por eso que nunca se arreglan. Lo primero que necesitas ver es esto. Si soy agradable, soy yo. Si soy desagradable, soy yo. Si soy maravilloso, soy yo. Si soy horrible, soy yo. Si ves esto, acabarás con el horror de manera bastante eficiente. No puedes quedarte con él por mucho tiempo. Porque es otro espíritu llamado ego. Es un duende llamado ego. Sigue y sigue y sigue sin parar. Mira, este es un truco muy bueno. Hiciste una pregunta sobre el ego. Ahora te pregunto, ¿dónde está? Tú dices, no lo sé. Es un truco magnífico. No sabes dónde está, pero se porta mal todo el tiempo. ¿No es así? Entonces, es un truco. No existe el ego. Solo existes tú. A veces es agradable. A veces es agradable. A veces es hermosa. A veces es horrible. Si ves esto, los momentos de horror disminuirán por sí solos. No tienes que hacer nada. Simplemente nada. Si ves, soy yo quien está siendo horrible. Comenzará a disminuir. Si piensas, soy horrible debido a mi ego. Por causa de alguien. Por causa de alguien. Nunca jamás disminuirá. Seguirá siendo un horror por el resto de tu vida. O tal vez más allá. Y tal vez más allá. Ya sabes. Podrías encontrar un empleo en el infierno. Ese es uno. Mira, ese es algo bueno de ser horrible. Si te torturas a ti misma de manera eficiente. Y a todos a tu alrededor. Es posible que te den un empleo en el infierno. En el cielo no hay empleos. Porque no hay nada que hacer. No me elegirán para un empleo en el infierno. Realmente tendría que ponerme duro con la gente. Tal vez. Entonces lo hagan. Pero tú encontrarás un empleo. Si no dejas de engañarte con esto del ego. Es mejor estar desempleado en el infierno. Te digo. Todos estarán bien si estás desempleada en el infierno. ¿No es así? Así que, por favor. No empieces a practicar aquí. Para obtener un empleo en el infierno. No empieces a practicar lo desagradable aquí. ¿Por qué piensas que estás practicando para un empleo en el futuro? Después de la muerte, al menos, tengamos unas vacaciones. Mucho trabajo ahora mismo. La gente que no tiene nada que hacer ahora mismo. O la gente que se niega a hacer algo que valga la pena ahora mismo. Está buscando un empleo después de la muerte. No, no. Haz todo lo que tengas que hacer ahora. Después de la muerte, tengamos unas vacaciones. Debes ser tan agradable e inútil que nadie te debería dar un empleo allí. Gracias.